Hace un par de semanas estoy viciando Star Citizen y no puedo dejarlo de jugar, man. Principalmente porque ahora con la nueva PC me funciona muchísimo, muchísimo mejor. He estado en el grindeo de créditos para poder comprarme alguna nave copada. Es un juego que sin duda se ve increíble, las vistas en este juego son tremendas. Donde voy el juego siempre me deja hipnotizado aunque ya haya visitado 10 veces la misma ubicación. Como es un juego que estoy jugando muchísimo últimamente, seguro que lo traiga un poco más seguido, tanto a YouTube pero principalmente a Twitch. Quiero tener una nave decente como para comenzar a cazar players, a hacer un poco de PvP copado, tanto en naves como por tierra. Pero para eso hay que seguir practicando, haciendo quests y para eso hay que viciarlo. Así que let's fucking go. Y para darles un resumen súper rápido sobre qué se trata Star Citizen, es un Tarkov con naves. Es un simulador espacial que está en desarrollo hace unos cuantos años y el último parche está siendo muy muy bueno. Aparentemente ha sido el parche más grande que ha tenido el juego en mucho tiempo. Y una cosa importantísima, si te interesa el juego y tienes ganas de jugarlo, el 19 de noviembre va a estar gratis por una semana o dos. No sé exactamente el tiempo pero sé que como mínimo es una semana. El juego completo, te dan 3 o 4 naves para probarlas y bueno, jugar con ellas. Sí, en la prueba gratuita vas a tener más naves que yo con el juego. Así que si te interesa Star Citizen es una muy buena oportunidad como para darle un testeo. No les robo más tiempo, los dejo con el video. Espero que disfruten y nos vemos en la próxima. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¿Ese pibe? Hermano de armadura tiene. Hablando de eso, estas han sido cosas que he conseguido estos días en las misiones PvE. He matado unos cuantos NPC y me he quedado con las cosas. Vamos a tener que ir a comprar curaciones. Y ya me queda solo una. Esta la vamos a colgar en el cinturón. Munición que estoy usando, el SMG. Tengo dos cargadores, vamos a poner los cinturones. Ahí quedan. ¿Cuántas balas tiene el cargador? Tiene 50 también. Está cool. No tengo municiones. Así que voy a tener que ir a comprar un par de municiones para esto. Karna Rifle. Una cosa. Yo tengo la nave que es la primera, el Mustang. Tengo la starter. Y después estoy alquilando dos naves más. Estoy alquilando el Cutlass Black. Estoy alquilando el Titan. Pero no sé si ya se vencieron los contratos. Voy a ver qué podemos usar ahí. Lo primero que vamos a hacer va a ser una quest en un bunker. Voy a ir a matar algunos NPCs. El Cutlass expiró. Me queda solo el Titan que expiró también. Primero vamos a ir a comprar las municiones. Y vamos a comprar algo de comida para llevar también. Un refresco a esto, un agua. Vamos a llevar un agua. Nos vamos a llevar un burrito. ¿Estos son burritos? Sí, burritos. Acá. Nice. ¿Apá qué tiene un SMG acá? ¿Qué son estos los elevadores? Vamos a la cargo center. Galería. Hay un armor que está en la parte de cargamento de minería. No sé qué mierda es. Ay, no tiene. No. Ese lugar no tienen cargadores, boludo. Tienen re poquitas cosas acá. Bro. Ok, no. No tienen nada acá, boludo. Al final vamos a dejar esta arma ya que no tengo... No tengo munición para ella. Vamos a llevarnos una mira corta para esta arma. Vamos a estar en algún contrato. Y nos vamos. Vamos a ir a este bunker. Aprender asistencia ahí. Vamos a ir a... Vamos a ir a alquilar una nave. No voy a ir en la starter. Es que si vamos a pelear contra otras naves después. En la starter se me va a complicar una banda. En este lugar se alquilan naves en la parte de cargamento. Bueno, brody. Dame esta. Dámela por... Un día, sí. Con esta misión ya pagamos el alquiler de la nave. Me pagan 15k por esta misión. Así que fucking... Vamos a rentarlo. Let's go. Mis objetivos son... Juntar suficiente dinero como para comprar una nave propia. Tener dos naves. Al menos al inicio, ¿no? Tener para... Un fighter. Y tener una nave para minar. Tengo muchas ganas de probar la minería en este juego. Pero bueno. Me falta juntar muchísima plata. Eh... Bien. Ahora sí. Vamos a sacar esta nave. Pad 3. Let's go. Creo que este ascensor recorre como 3 kilómetros, boludo. Porque la estación esta es enorme. No me confío llevando solamente una cura, eh. No me confío nada, pero... A la vez confío. Esta nave podemos acceder por la parte de atrás. O por la parte de adelante. Ok. Ahora quedaremos camita. Nos podemos sentar. Nos podemos acostar y desconectarnos de ahí. Vámonos. Power on. Vamos a poner weapons. ¿Opa? Ok. Me acaban de decir que me tengo que quedar quito porque la van a inspeccionar al vehículo. Scanning progress. Allí está, mirá. Y arriba. Esas son las autoridades locales. ¿Vean? ¿Sí? No va a encontrar nada ilegal porque estamos recién saliendo, boludo. Voy a poner esto en el 1. Lo vamos a dejar en target. Miren lo que es la estación esta, boludo. Eso sí, acá abajo. Ahí se ve derechito con el sol, mirá. Justo está saliendo el sol. Bueno. Nuestro objetivo es allá. 800 kilómetros. A ver si tenemos algo. Sí. Da para ir directo. Perfecto. Mira, full. Acá estamos dentro de la atmósfera, así que la nave va a ir mucho más, más lento. Creo que no haya nadie acá. Porque muchos de estos lugares son centros de seguridad, pero este no sé exactamente. Son lugares donde los players, los criminales, pueden venir a quitarse el estado de criminal. Entonces vienen acá y siempre se arma, o sea, no siempre, pero se arma PvP. Bueno. ¿Por qué de repente está de noche? Ah, porque se está... Ok, está oscureciendo. No está amaneciendo, boludo. Vamos a parar acá. ¿Veis? No creo que haya alguien por ahí. Vamos a buscar la nave prendida. Se escuchan tiros. Deben ser los NPCs igualmente. Y vamos a ponerle la mirita que le trajimos. Venga. Let's go. Bueno. Vamos hasta ahí. Vamos a cerrar la nave porque si llegan a caer players acá... Eh. Pero bueno. Se escuchan tiros ahí abajo. Espero que sean todos NPCs y no sea algún player. No creo que hayan players, la verdad. Oh, shit. Más de arriba, creo. No, no me está. Hay dos ahí arriba. Se están disparando entre ellos. Pensé que me estaban disparando a mí. Hay gente muerta. Estos se mataron acá. Quedan 18 balas. Ahí está, brody. Tengo que tener cuidado porque traje una cura sola, boludo. Las que ya estaban en el NPC. Hay otro muerto ahí. Esa es la autoridad. Si llego a matar a una de las autoridades, me dan estado de criminal. Y F para nosotros. Nos pueden venir a buscar otros players. Ok, no sé qué estado criminal me llega a dar una kill. Oh, completamos. Ok. Había un montón de muertos. Se ve que los NPCs ya estaban peleando entre ellos y... Me sacaron un poco el trabajo de encima. Sí. Si llegamos a tener estado criminal nivel 3, es muy probable que nos caiga algún player en casa recompensas a matarnos. Obviamente les pagan por cazar criminales. Podría sacarle el cargador a esta arma, la verdad. Voy a sacar la mira. Voy a sacar el cargador. ¿Está lleno el cargador? Sí, el cargador está lleno. Hay unos lugares parecidos a esto donde se insertan los chips. Y podés borrar tu historial delictivo y dejas de ser un criminal. Porque si te llega a matar un player siendo criminal, vas a prisión. Y bueno, ahí tenés que pagar con tiempo. Son unas cuantas horas en la vida real. Y ahí tenés que trabajar dentro de la prisión como para pagar tu sentencia. Es lo que hay por perder el PvP. Nice. Vamos a quedarnos con esta arma. Go. A ver qué tenés. Por favor, que sea de armas. Mierda. No sé qué mierda es esto. ¿Esto qué es? Un rifle. Nice. ¿Tiene algo más esto? Batería de escopeta. Vámonos a la mierda acá. Hacemos la quest. Agarraba un par de cositas. Bueno, a la mierda. Let's go. Podría haberme traído algún otro arma, la verdad. Un arma extra creo que podemos traernos. De acá nos vamos directo. Vamos a poner estas cosas en el almacenamiento de la nave. Ya que esta misión fue bastante rápida. Vamos a aceptar algún otro contrato. Tenemos bounty hunter. Creo que por haber ganado un poco más de reputación con estos de Core Stone Dynamics, me están dando objetivos un poco más difíciles ahora. Que pagan mucho más, pero las naves que tengo, las naves que estoy alquilando y que tengo en propiedad, no me dan abasto. Peleamos contra naves muy OP y mis naves se caen a pedazos contra ellos. Por eso quiero juntar plata para un buen fighter. Esta, por ejemplo, que pagan 45.000, que es bastante. Hay que pelear contra una nave enorme. Esa creo que hay que hacerla solamente en equipo, porque si va solo, no hay chance. Esta acá está bastante bien. Riesgo moderado. Vamos a aceptar eso. Y tenemos 44 minutos para hacerla. Vamos 0, vamos a trazar rutas. Dejamos el planeta, después viajamos al marcador orbital y del marcador orbital viajamos al objetivo. Ahí. Ahora vamos al marcador orbital, que está allá. Bueno, ya he tenido la mala experiencia de perder un ala con estos escombros que hay acá. Así que hay que tener cuidado. Voy a esperar a que aparezca el objetivo. Oh, bueno. Voy a perder creo la nave entera, mirá. Si explota la nave, perdemos el loot que tiene adentro. Eso no lo podemos asegurar hasta que lleguemos a una estación o algo. Oh, tenemos objetivo. Eh. Arriba. Ok, pará. Déjame ver qué tengo en el camino acá. Bien. Bye. No, no me dio un misil. Es que igual misil, hijo de puta. Esa nave no es tan... Esa nave no era tan complicada. Ok. Vámonos a los otros objetivos allá. Ese está un poco más lejos y son dos objetivos juntos, eh. Cuidado con tener que pelear contra un grupo. No se ve, mirá, boludo. Parece que no hay nada delante. Caneo. Boom. Hay un montón de escombros ahí. Ahí se ven un poco mejor. Pasa que al no dar el sol, estamos justo en la parte oscura del planeta. Ahora por mirar para atrás me voy a pechar, boludo. Dos objetivos. Este es otro, eh. No sé el que estoy buscando. Fuck. Voy a tener que pelear contra este ahora. Bueno. Oye, hijo de puta. Acaban de volver los misiles, boludo. Este no es el que estoy buscando yo. O es este. Uh, le acabo de reventar algo. Se va, se va, se va, se va, se va. Eh. Let's go. Hay un montón de gente acá, pero no el que busco. Oh, shit. Frena, 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 frena. Estoy muy rápido. No, no. Estamos bien, estamos bien. Cuidado que me estoy por echar acá. Shit. Ok, esto es un cutlass. Esta navecita va a ser un poco más dura. Y va a pegar mucho. ¿Sabes lo que podemos hacer? Alejarnos un poco. Mirar la misil. Tengo tres. Tengo tres objetivos acá. Vamos a tratar de... Oh, shit. Me acaban de pegar. Pero fuerte, eh. Me sacaron los... Los escudos tan críticos. Ok. No tengo más balas. Tengo que tener cuidado que me estoy por echar, boludo. Este es el objetivo. Vamos a entrar en este pibe. Estabas entrando en el que no era, pero... Tengo los escudos bien, así que... Me quiero alejar y tirarle un... Un... Un silazo. Me acaban de romper algo, creo. No, justo perdí... Esto perdí el alcance. Let's go. Sí, tengo un imbalance. Me está tirando ahí arriba la alerta. O sea que me rompieron algo en la nave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, mientras eso viaja... Esto... Nos habíamos quedado con esta arma... Y tenemos 50 balas todavía para esto. Cargadores me queda... Tengo uno lleno. Páralo acá. Este tiene 28 balas y este tiene... ah mira el cuchillo ocupado ocupado después de un día complicado en el trabajo la verdad que sacar un momento para uno es importante una buena agüita fría fresquita siempre es bueno después de matar unos cuantos criminales así que qué te pasa vamos vamos a aterrizar acá como reparar la nave o creo que me están contactando ahí si tenemos contacto landing service y vamos a atrizar acá hacia adelante ya nice sanos y salvos amigos vamos a bajarnos de acá y vamos a tomar una buena cerveza un buen vino para festejar los contratos hechos ok ah pará que me dejé las armas acá boludo me gustaría saber dónde vender estas cosas porque creo que vi a alguien venderlas tengo un montón de armas que sé que no las voy a usar o un montón de porquerías por ejemplo tengo un lanzagranadas guardado en la otra en una estación espacial es un poco el no creo usarlo entonces me encantaría venderlo a la mierda traigo un player acá esta ciudad al amanecer se debe ver muy cool no reparé la nave tendríamos que repararla antes de salir qué cosas va a comprar bueno la verdad que estoy perdido acá customs security scanner bueno vamos a ir al metro center customs interviews ahí se me fue el tren justo a dónde va esto boludo arriving en un minuto llega otro ah mirá cosas de tradeo ok a ver este a dónde va no me dice hacia dónde boludo no sé dónde carajo me va a llevar esto a ver si dice acá ahora un minuto next stop área 18 plaza bueno no sé sitio bypass ok va para ahí es enorme todo esto boludo este es el centro de tradeo pero esto creo que es para vender mercancías a ver option no tengo nada que se pueda vender boludo bueno rip la computadora que vi para vender este tipo de cosas tipo las armas y eso creo que era diferente no sé esto se ve que es para vender mercancías en sí minerales o todo tipo de materiales eso bueno me está empezando a dar sed quería curarnos y vamos a comprar munición y nos vamos a la mierda que es para vender mercancías 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 Gracias.